Ahí va, eh. Silencio en el set. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Tiznado y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un video algo diferente a todo lo que les he mostrado ya en mi canal. Porque pues hay que variar, hay que variar el contenido y el día de hoy toca hacer un challenge. Y porque ¿quién no ama Disney? ¿A quién no le gusta Disney? Si a ti no te gusta Disney, fuera de aquí, fuera. ¿Mentiras? ¿Con quién hablas amiga? Es nunca. ¿Preparados? Así que hoy toca hacer el Disney Challenge. Pero para este video les traigo a un invitadazo super especial para mí. Uno de mis mejores amigos de toda la vida, un bailarín ejemplar, una persona excelente, alguien imponente. ¡Con ustedes! ¡Martín Yrigoyen! ¡Ay no aparece! La chiquis está aquí en el estudio acompañándonos. ¡Hola chiquis! ¡Hola! Así que ocupamos la magia de Disney para traer a nuestro invitadazo super especial, Martín. ¡Ayúdame chiquis! ¡Una, dos, tres! Martín, qué bueno que nos acompañes el día de hoy, ya tenía ganas de tenerte aquí con nosotros en un nuevo video. Y como dices ser más fan de Disney que yo, soy más fan de Disney que tú. No es cierto. Claro que sí, ahorita lo van a comprobar. No es cierto. Te extrañaba mucho. ¡Te voy a destrozar! Yo voy a ganar y además con mi hermosa voz, te voy a destruir también. Eso lo veremos. ¡Saludo a la chiquis! Un saludo a la chiquis que está detrás de cámara. Bueno, bueno, como dice aquí abajo, aquí arriba, donde sea. ¡Ay no! Bueno, como ya vieron aquí en el título del video, el día de hoy haremos el Disney Challenge. Y pues este juego es algo diferente a lo que otros youtubers han hecho. Entonces las reglas del juego... Entonces las reglas del juego, ¿cuáles son? Ah, pues el juego consiste en que aquí nuestra amiga chiquis nos va a poner las canciones de Disney y nosotros vamos a tener que adivinar el nombre de la canción y además en qué película sale, ¿no? Por cada cosa que adivines, pues la chiquis nos va a otorgar un punto. Ella tiene la lista ahí atrás y ella nos va a decir quién es el verdadero ganador de este reto. Y el perdedor va a hacer algo, todavía no sabemos qué, pero va a haber un castigo con el perdedor. Entonces comencemos. ¡No cambien! ¡No cambien! ¡Blanca nieve! ¡Esa le hicieron el país de las maravillones! ¡Blanca nieve! ¡No! ¡A ver! ¡Blanca nieve! ¡Y la canción! ¡Ay! ¡Sueño de amor! ¡Mi príncipe! ¡Mi príncipe encantador! ¡Mi príncipe ideal! ¡Ay no! ¡Mi príncipe! ¡Ey, dame el punto! ¡No, te adiviné la primera palabra! ¡Sí, adiviné la primera palabra! ¡Mi príncipe amor! ¡Esperadlo! ¡Mi príncipe! ¡Mi primer amor! ¡Ay por mí, a mi príncipe vendrá! ¡Mi canta güey! ¿Quién? ¿La blanca nieve? ¡Claro que sí! ¡Oh, se ve! ¿Para quién es? Para ti Un punto, llevo un punto Es transgénero ¡Noches de arabia de aladín! ¡Sí, sí! ¡Noches de arabia de aladín! ¿Ya? Llevo tres puntos ¡No! ¡Claro que sí! ¡Adiviné el nombre de la película! ¡Es un punto para cada cosa! Y el otro Y a Blancanieves es uno ¡Sí, son tres puntos! ¡No me quieran quitar! ¡Sí, son tres puntos! ¡Soy intensa! ¡Sí, eso lleva tres años! ¡No, tampoco! ¡Déjame escuchar! ¡Aunque sea! ¡No, yo voy a ganar este reto Porque te lo voy a demostrar el día de hoy! ¡Poca! ¡Pocahontas! ¡Con! ¡¿Qué será? ¡Quiero saber! ¿Sí, no? ¡Sí, no sé! ¡Se mantiene igual! ¡Sí, sí se llama así! ¡Sí! No me gusta mucho Pocahontas Es mi princesa menos favorita ¡Quién no ama a John Smith! ¡Karen! ¡No! ¡Toy story, estoy story! ¡Cuando alguien me ha mandado! ¡Se me hace que se pusieron de acuerdo! ¡Toma los dos empatados! No, creo que vas ganando Creo que tú llevas cuatro por cuatro ¡Mohana! 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 ¿Quién? ¡Más allá! ¿Cuál lejos voy? ¿Cuál lejos voy? ¡Cuál lejos voy! ¡Me encanta! ¡Me está favoreciendo! ¡Eso no es justo! ¡La perfecta niñecito! ¡De vuelta al agua he venido! ¡Es duro y no intentas! Ya, 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 cálmate Moana debió ganar el Oscar ¡Hércules! 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 ¡La Bella y la Bestia! ¡La Bella y la Bestia! ¡Sí, un punto! ¡Gastón! ¡Ay, maldita sea! ¡Gastón! ¡Hércules! ¡Se llamaba Zona la canción! ¡Gastón! ¿Y la live-action qué? ¿Te gustó? Sí, más o menos. Sí, estuvo bien. A mí sí me gustó. Estuvo muy buena. Me gustó más, a mí me sirve. Pero sé que no te gusta Emma Watson, así que... No sé. No, me encantó. Perdón. Pero de segundo te gustó Gastón. O sea, me gustó mucho la película de Gastón. Sí, pues. Pero siento que Emma Watson, o sea, no es como que... Güey, yo quiero ser la Bella. O sea, no me hizo decir, yo quiero ser la Bella. Pero, ¿sabes qué me pasó con los personajes? Sí, sentí que se parecen mucho a los de caricatura. O sea, que se me hace que sí cuidaron muchísimo eso. Aunque la Barbie de... De la Bella y la Bestia que se parecía Emma Watson, la verdad es horrible. Déjenme decirles que está horrible. No sé si es verdad, si sí la sacaron o no, pero... Es horrible, yo no... Yo no se la compraría a nadie. Horrible. Ay, no, no me gallo. La Lolita ya la... Tuvimos problemas técnicos, pero ya revisamos. Ok. A lo que acaba de compartir tu publicación. ¿Quién? Maluma. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No le he puesto nada por el de. Blancanieves. ¿Qué? 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 La Majo va ganando por uno. Yo sé, yo sé, la princesa y el sapo. Sí, ¿verdad? ¿Pero cómo se llama? La canción. Ay, Tiana me pasó volando. Esa es la película que me pasó volando, no. Nueva Orleans. Nueva Orleans y algo y el príncipe está guapo también. ¿Qué te pareces? Por moreno. Por negro. Loca. Piensa que soy loca. Mi camino. Cha cha cha. Porque llegaré. Llegaré. La princesa y el sapo, no puedo hacer eso, no puedo dejar a mis seguidores así. Mi mamá. Un saludo para tu mamá que la amo. Ahí va. Y para tu gemela. Una, dos. ¡Ariel! ¡Pártale! ¡Ariel! ¡Pártale! ¿Qué pedí? ¿Para quién es el punto? Uno y uno. Yo dije al nombre a la sirenita y yo dije a Ariel. Y él dijo a la sirenita y yo dije a parte de él. Lo dijimos al mismo tiempo. Que nos emocionamos porque es nuestra película favorita de Disney. Sí, es nuestra película favorita de Disney. Sí. Eso nos hizo mejores amigos. Nuestras parodias de la sirenita nos hicieron mejores amigos. Porque puedo imitar a Sebastián. ¡Oye, Ariel! ¡Escúchame! Y a Ursula. Y a Ursula. Pasa, pasa, hija mía. No es pies por los rincones. No es cortés. Y yo a la siguiente abrazo. Y Ariel también. Y Eric está. Sí, Eric es el mejor príncipe. Ay, es que eso está muy cochilo pero yo tengo un crush muy grande con Tarzan y creo que es mejor. O sea, eres un crush con los hombres apestosos de pelo largo y en tangas. Me voy a dejar crecer el pelo. ¿Cómo es? Como Tarzan. Te lo pintas bien. Como Movi. Voy a ser Movi. ¡Hércules! Se me desengañas de gran pelo. No me hagas cuenta de mi amor. Sí. No, justo. Esa es mi canción. Es mi segunda canción favorita. Es mi segunda canción favorita de Disney. Es mi canción literalmente. Es mi segunda canción favorita de Disney. Me caga Megara pero pues me gusta eso. No, a mí se me gusta Megara. Creo que tiene mucha actitud. Es como que a las patachan. Pues si te sale. Bueno, 11 contra 12. Es la última, la decisiva. Podemos quedar en empate en esta. Eso que es hermoso porque la verdad no me gusta perder. Y menos en cosas que me gustan. Pero si pierdo contra ti, no importa, amiga. Siéntete honrado. ¡Mulan! ¡Hombres de acción! ¡Sí! 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 ¡Ay! Amiga. Es de mis canción favoritas. Sí, abajo se quedó, pero como que... En lo que cuentan los puntos, ¿qué quieres decir tu top 5 de películas favoritas de Disney? Así en orden, te puedo decir La Sirenita, Hércules, Aladdin, Tarzán y Mulan. Mi favorita son la de La Sirenita. Me encanta mucho por la música. Y porque me encanta la villana, me encanta Úrsula, es como mi top. La música. Me gusta Hércules, porque también me encanta la música. Y también me gusta... Es que hasta casi a nadie le gusta, ya tengo que las aburre. Pero es la de La Bella y Durmiente. Pero sí me encanta, o sea, me encanta todo el concepto. Y sé que la película... Siento que casi no sale Aurora. O sea, eso es lo que le cambiaría, que Aurora casi no sale. O sea, se la lleva a dormir a media película. ¡Qué gusto! Me gusta mucho la película de Moana. O sea, la verdad sí la metería en mi top 5. Está como en cuarto lugar. Y por último pondría la de... Otra que casi nadie le gusta, la de Blancanieves. Pero porque me recuerda mucho al principio de Disney. Pues gracias por ver este video. Gracias por durar este rango aquí con nosotros. Y recuerden suscribirse y darle like al video. Y pues comenten aquí abajo un reto para mí, pues porque perdí. ¿Qué quieren que haga? Por ser la perdedora. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Sigan a Martina en sus redes sociales, aquí las vamos a poner. Muy bien, aquí se las voy a dejar ahí aquí abajo. Y muchas gracias por invitarme, amiga. Te extraño mucho desde que te fuiste. Pero adiós chiquis. Adiós. Les vamos a poner una fotito aquí. ¿Dónde ponen la foto? Aquí, así, así. Aquí en la fotito de la chiquis. Una fotito de la chiquis en su mejor época. Nos vemos, bye. Bye. Oye Ariel, escúchame. ¿Cómo es posible que un mundo que hace tantas maravillas sea tan malo? Pasa, pasa, hija mía. No es pies por los rincones, no es cortés. Recuerda que tan solo tu belleza es más que suficiente. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humana. Yo soy Moana. Yo nunca he visto un rey león que no tenga un mechón. Ostech. A ver chiquis, la chiquis me gusta reír. Dale, a ver, pero fuerte. Ostech. 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 Ostech.